Buenas tardes, mi nombre es Claudia Sánchez y voy a estar con ustedes preparando una gelatina de mexicanita en capas. Espero que me acompañen y que sea de su agrado mi proyecto. Hola Mirna, hola Alma. No Irene, cual maestra, solo soy una compañera más que está aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que he aprendido de todas. Hola Ana, hola Edith, bienvenida. Hola Mari, ¿desde dónde nos saludan? Hola Gelatinas, Camila, hola Mireya, hola Mirna. Bueno, en lo que van llegando un poquito más de compañeras, les voy contando que el nombre comercial de lo que es mi negocio es Jelly Sweet. Jelly Sweet surgió a raíz de que a mí me encantan las gelatinas y me encantaba ver los proyectos que todos ustedes hacen. Entonces, pues me animé a ir haciéndolas. En la mañana que escuchaba a la compañera Ángeles, parecía que estaba contando mi historia. También yo comencé haciendo una gelatina para una de mis sobrinas y esa gelatina, híjole, no saben cómo me costó trabajo. El día de hoy me recuerda mucho porque también utilicé un molde de falda y desde empezando que se me fue, el ponerle una base a ese molde de falda me hizo batallar tanto que se movía todo cuando yo ponía mi gelatina. La quise hacer en capas y yo no sabía que tenía que tener cierto cuidado para que se pegara una capa con otra. Pero gracias a ustedes que comparten sus trabajos, gracias a personas como la maestra Mayra Patricia Vicencio, que nos comparte todos sus tips. A la señora Vianey Palacios, con este grupo de El Baúl de Jave, con sus ideas de gelatinas y más. Yo creo que entre todas vamos creciendo, vamos poco a poco aprendiendo y si me pongo a ver esa gelatina que hice con las de ahora, pues hay ahí algo de avance. El día de hoy yo voy a trabajar, les decía entonces, con este molde de falda que podemos conseguir con la señora Vianey Palacios, ahí en el baúl de Jave. Y también voy a trabajar con lo que es este molde de silicón, para hacer unas rositas para adornarla. El día de ayer, la señora Vianey nos presentaba lo que son los moldes de silicón y este lo van a poder encontrar ahí con ella. Nos platicaba ella el día de ayer que se va a hacer un álbum donde van a poder encontrar todos los moldes de silicón que ella nos va a poder ofrecer. Y ahí nos van a incluir los precios. Son moldes que yo considero maravillosos porque nos permiten trabajar muy muy padres. Este a mí me encantó, como quedan las rosas super formaditas. Para poder trabajar también el día de hoy, nosotros vamos a estar trabajando con lo que es una gelatina de coco y la vamos a combinar con piña. En esta mexicanita en capas que vamos a realizar, pues yo pensé un poquito en lo que son las fiestas patrias y el confeti. Y me aventuré por lo que es un mosaico invertido. Ese mosaico le di el color de nuestra bandera, el verde y el rojo. Y como les digo, me recordó lo que era el confeti, el papel picado, todo lo que representan las fiestas. Bueno, mientras que les voy platicando un poquito de lo que es esta mexicanita en capas, voy a ir engrasando el molde. Para engrasarlo yo voy a utilizar aceite comestible. Se puede utilizar cualquier aceite que nosotros utilicemos, excepto lo que es el aceite de oliva. Porque ese sí le puede dejar un sabor a nuestra gelatina. Me apoyo con lo que es un atomizador, un tip que tomé de la maestra Mayra. Visiten su canal en YouTube, está como Yelimar Tips. O también pueden encontrar lo que son sus videos en Yelimar.mx. Todos los tips que ella nos da, híjole, son buenísimos para que nosotros podamos desmoldar, podamos ir haciendo un montón de creaciones. Igual, también con la señora Vianney, podemos encontrar lo que es el desmoldante para gelatinas. Les decía yo entonces que esta mexicanita en capas también representa lo que es, pues, los charros. Las mujeres en la charrería también han tenido un papel muy importante. Hola maestra Mayra, aquí andamos. Bueno, este papel que han tenido, pues, ha ido representando a la mujer a través de la charrería. Y este vestido que va a representar nuestra faldita, está representando lo que sería una china poblana. La charrería, como nosotros sabemos, pues, también es un deporte. Y en ese deporte se hacen equipos de mujeres que hacen suertes a caballo, ¿verdad? Y este, se llaman escaramuzas. Lo que es el traje de china poblana, estas escaramuzas lo utilizan para poder hacer los desfiles, como ahora que viene el 16 de septiembre. Y, pues, vamos aprovechando el arte de la gelatina para engalanar las mesas. Si vamos a hacer alguna cena, alguna comida con nuestra familia, pues, va a quedar excelente. A lo mejor, pues, la pandemia no nos permite festejar a lo grande como estamos acostumbrados a hacerlo. Podemos conseguir también con la señora Vianney lo que son los moldes individuales, porque tiene también esta figura. Vamos a cuidar que todo lo que es el aceite, quede muy bien en todas las ranuras de nuestro molde. Aunque estos moldes son muy fáciles de desmoldar, pues, nos ayuda a que nosotros cuidemos que con la servilleta vayamos poniendo el aceite en cada uno de los espacios. Para que nuestra gelatina desmolde mejor, hay que llevarlo al refrigerador de preferencia. O sea, yo lo pongo en el congelador, lo dejo por ahí unos 15 minutos o lo llevo en lo que yo voy preparando mi mezcla. Voy a ir a ponerlo y ahorita ven con ustedes. En lo que mi molde se enfría, voy a leer un poquito ahí de sus comentarios. Hola, Noemi Delgadillo, buenas tardes, saludos hasta el Estado de México, gracias por acompañarme. Te saludan de Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Irán Ventura, buenas tardes. Saludos hasta Cabo San Lucas. Me van a ayudar a estar leyendo sus comentarios porque algunos se me escapan a mí. Creí yo que la ventana no me iba a ocasionar problemas con la luz, pero por ahí todavía da luz a esta hora y no alcanzo a verlos todos. Pero cualquier duda que yo no alcance a leer o no me alcancen a compartir aquí, mi esposo me está ayudando a leerlos, yo voy a leer los comentarios después del video y con todo gusto les contesto. Cualquier duda o comentario que ustedes tengan, yo voy a leerlo y me voy a dar un tiempo para contestarles. Te pregunta Miriam Bracamontes, Mirna, perdón, ¿cuál es la fotografía que tienes en tu página? En mi página está esta fotografía, es una gelatina morada y está como Jelly Sweet, así me pueden encontrar. Estoy en Facebook y en Instagram, hay muy poquitos de mis trabajos, pero me pueden encontrar también por ahí. Bueno, para poder preparar lo que es la gelatina de coco o de crema de coco, yo utilicé una leche evaporada, una lata de crema de coco y completé con media taza de leche entera. Para mi gusto, queda muy buena de dulzor porque la crema de coco ya viene dulce, pero si a ustedes les parece que necesito un poquito más de dulce, podemos agregar 125 gramos de azúcar refinada. Ahora, si nosotros consideramos que necesito un poquito más de azúcar, yo les recomiendo que vayamos agregando de 50 en 50 gramos. Aquí depende también del paladar de nosotros y del paladar de nuestro cliente, porque tenemos clientes que no acostumbran comer muchísimo el azúcar, como tenemos clientes que les gustan las cosas muy dulces. A mí con los 125 gramos de azúcar, me parece que queda extraordinariamente bien. Sí, les comento, de hecho, a veces cuando la preparo aquí en casa, a su casa, no le pongo yo azúcar. Con el dulzor de la crema de coco, a mí me parece que queda de buen sabor. Para poder preparar esta gelatina, yo agrego lo que son 5 cucharadas de grenetina. La grenetina que yo utilizo es de 280 bloom. Dependiendo del lugar donde ustedes estén, de la marca de grenetina que utilicen y de los blooms que tenga su grenetina, pues puede variar la cantidad que ustedes utilicen. Para poder hidratar mi grenetina, yo utilizo media taza de agua. En esa media taza de agua la voy agregando en forma de lluvia y la revuelvo muy bien con un tenedor para quitar grumos y la dejo reposar más o menos de 10 a 15 minutos. En esos 10 o 15 minutos, pues voy adelantando otras de mis preparaciones para ir avanzando en el trabajo. La cucharita que yo utilizo es una cuchara medidora, esta que tengo aquí, que viene en jueguito, sería la más grande, perdón, no es esta, es esta de acá, se me salió del juego, es la que viene la más grande. Si tienen báscula, son 10 gramos o si utilizan lo que vienen en los paquetitos o los sobrecitos porque la compramos en caja, puede ser que utilicemos lo que es un sobre y medio de esa grenetina. Lourdes Camillo, comenta que hermoso está tomando. Muchísimas gracias Lourdes. Para irle avanzando aquí a nuestro proyecto, yo ya tengo preparada lo que es la gelatina, tanto de leche como la gelatina transparente. Voy a bajar la cámara y ahorita me ayudan a leer sus comentarios. Tengo aquí mi gelatina de coco y tengo gelatina transparente, esta gelatina tiene sabor piña. Para poder realizar esta gelatina transparente, yo seguí la receta de la maestra Mayra Patricia, pueden encontrarla en su canal de YouTube que es Jelly Martips. Ahí ella nos da paso a paso como realizar nuestra gelatina transparente. En dado caso que nosotros no pudiéramos realizar nuestra gelatina transparente desde cero, podemos utilizar de la marca Salles. Yo no tengo ahorita el sabor anís, pero esta marca también lo maneja. Es un sabor muy rico y nos da una transparencia buena para poder trabajar nosotros. Igual, si no queremos nosotros preparar nuestra gelatina de crema de coco desde cero, Salles maneja el sabor coco en leche y también es muy rico. Saludos, voy por nuestra gelatina que vamos a picar para poder hacer nuestro mosaico invertido y por nuestro molde para comenzar a trabajar. Si se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Yo tengo aquí mi gelatina verde. Esta gelatina es igual de crema de coco y yo le di el color verde. Para poder lograr este color verde, lo que yo hice fue utilizar un colorante en gel. El colorante que podemos utilizar puede ser el verde esmeralda o podemos utilizar también lo que es el colorante, perdón, el verde follaje. Dependiendo de la marca que nosotros utilicemos de colorante, pues va a ser el tono que nosotros encontremos. Estos colorantes los podemos encontrar también en el baúl de jave. Bien, déjenme traer un cuchillito y traer mi tabla para poder comenzar a picar. Gracias, Guirma. Adriana se pregunta cómo hiciste la gelatina de coco. La gelatina de coco la hice utilizando una leche evaporada, una lata de crema de coco y también utilicé lo que es media taza de leche entera. Para esta mezcla utilicé yo 5 cucharadas de grenetina hidratadas en media taza de agua. ¿Por qué utilizo yo 5 cucharadas de grenetina? Porque utilizo grenetina de 280 blooms y por lo general yo transporto mis gelatinas para poderlas entregar. Entonces, si me gusta que te queden un poquito firmes para que el momento de transportarla, y si mi cliente la va a tener en su mesa o la va a mostrar, no esté tan aguada al momento de que la vayan a partir. Pero si en el lugar donde tú vives no hace tanto calor, pues entonces puedes poner un poquito menos de grenetina. Con 4 llega a quedar bien. Tengo mis manos bien limpias para poder desmoldar lo que es mi gelatina de aquí, yo voy despegando de las orillas. Sandy te pregunta que qué proyecto es. El proyecto que estamos haciendo Sandy es una falda para lograr una mexicanita en capas. Este molde también lo engrasé y lo refrigeré antes para que no se me pegara la gelatina. Tengo yo aquí ya mi tabla, mi cuchillo, todo el material que yo estoy utilizando, lo utilizo únicamente para mis gelatinas. Es importante que nosotros hagamos eso para que no guarden ningún sabor, que todo lo que nosotros vayamos a utilizar sea únicamente para nuestro trabajo. Para picar nuestros cuadritos lo podemos hacer tanto dentro de nuestro molde como hacerlo afuera. En esta ocasión yo lo voy a hacer sobre la tabla. Me gusta partirla chiquita en esta ocasión porque el espacio que vamos a dejar nosotros de lo que es el mosaico invertido es un espacio muy pequeñito. Si nosotros nos fijamos, la gelatina al estar muy fría pues no nos da ningún trabajo para lo que es picarla. Ahora, ¿se fijan? Está muy muy firme, la acabo de sacar del refrigerador y así me gusta trabajarla a mí cuando la voy a hacer en lo que es mosaico. La saco e inmediatamente comienzo yo a picar. Saludos desde Manzana. Saludos hasta Manzanillo. ¿Esa gelatina verde de qué sabor es? Esta gelatina verde es sabor crema de coco y logré el color utilizando colorante en gel. Utilicé yo en esta ocasión el tono verde follaje pero podemos utilizar también el color verde esmeralda. Los cuadritos pueden ser de ese tamaño, inclusive más chiquitos, yo los puedo dejar más grandes, eso ya va a ser a gusto de cada una y como yo quiera trabajar también este pues mi proyecto, ¿verdad? Paola Loreto, ¿con qué engrase está el molde? ¿Qué clase de molde es? ¿Es especialmente para gelatinas? ¿Se puede utilizar molde de silicona? ¿Se me dice mi nombre? Paola Loreto. Paola Loreto, el molde que yo estoy utilizando son los que encontramos en el baúl de jave, están hechos de, creo que es plásticos el material, lo engrase previamente con aceite comestible y fui llevando el aceite por todo el molde con ayuda de una servitualla o una servilleta de papel. Y lo tengo ahorita en el congelador, yo lo dejo de 10 a 15 minutos ahí para que esté frío al momento de poner mi mezcla. Creo que te preguntabas también por tu molde rojo. El molde este en el que voy a trabajar más adelante, este es de silicón y también lo encontramos en el baúl de jave. En este proyecto también vamos a utilizar lo que son cuadritos de color rojo, para esos cuadritos de color rojo hice el mismo procedimiento con la gelatina de crema de coco, pero para lograr el tono color rojo, ahí yo utilicé un colorante en gel color super rojo y para no poner tanto colorante lo que yo hice fue poner primero dos gotas de colorante naranja neón. De esa manera logramos un color rojo más intenso con mucho menos colorante. Aunque los colorantes no le van a aportar ningún sabor a nuestra gelatina, pues a veces no es tan agradable que al comerla nos quede pintada la lengua. Ahora, la gelatina que yo tengo ya aquí para trabajar está a temperatura ambiente, eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta y más cuando vamos a trabajar en capas, porque si yo la pongo muy caliente lo que voy a hacer es deshacer mi capa anterior. Voy por el molde y regreso. Bueno, les contaba de estos moldes, al tener una forma esférica pues no va a tener como un soporte muy estable al poner la mezcla, lo que yo hago es poner un recipiente abajo, voy por el porque se me puso a caerlo. Lo que yo hago es utilizar un recipiente y en este recipiente pongo mi molde, para eso me ayuda a darle estabilidad y no se me está moviendo, ni al momento de ponerla aquí ni al llevarla al refrigerador. Para poder poner mi gelatina, lo que yo voy a hacer es, me apoyo de lo que es un cucharón y una cuchara. Estas cucharas, este cucharón que ustedes ven, lo utilizo únicamente para mis gelatinas. Voy a poner una capa de gelatina transparente y me voy a apoyar con la cuchara, para dejarla caer muy muy lento y que no me forme burbujas. Katy, comenta, te explicas muy bien, Katycita. Muchas gracias, Katy. Para ir acomodando lo que son los cubitos de gelatina, lo que yo hago es esperar a que se me cuaje un poquito. Aquí, como el tiempo nos va a ganar, lo que voy a hacer es ir poniendo los cubitos de una vez. ¿Qué va a pasar si yo pongo mis cubitos todos de golpe y le pongo la cantidad de gelatina transparente? Mis cubitos van a empezar a flotar y se me va a perder la figura que yo le quiero dar a mi gelatina. Aquí, este molde trae capas y lo que me pasa a mi en lo personal es que mi casa, su casa, tiene como cierto desnivel. Entonces, si no tengo el cuidado de estar poniendo, me quedan chuecas esas capas. ¿Por qué pasa eso del desnivel de la casa? Pues, yo ya ni lo sé. No sé si la barra se venció o qué está pasando aquí en donde está construida la casa, pero tengo que tener mucho cuidado en eso. Entonces, voy poniendo poco a poco, voy esperando a que se me cuaje de poco a poquito. Para que eso vaya sucediendo, la voy a llevar ahorita al refrigerador y nos vamos a esperar para ir haciendo lo que es la primera capa. Rosa Campos, te pregunta, ¿de qué capacidad es el molde? El molde con el que estamos trabajando es de 3 litros. Y te pregunta que si conoces el modelo. El modelo del molde. El modelo del molde, si mal no recuerdo, en el baúl de Javel lo tienen nombrado como el de la Bella. Así lo tienen nombrado la señora Vianney. Mientras que cuaja un poquito nuestra gelatina, lo que vamos a hacer aquí es, yo tengo 2 cucharadas de agua. En estas 2 cucharadas de agua, voy a poner a hidratar una cucharada de grenetina. ¿Para qué vamos a hacer eso? Esto nos va a ayudar a nosotros como pegamento, porque al final vamos a adornar nuestra faldita con unas pequeñas rosas. Y también nos va a ayudar para que le demos un poquito más de firmeza a la gelatina con la que vamos a trabajar nuestras rosas. Brenda, Alfonso te pregunta, perdón, ¿cuál es el resultado final de la gelatina? ¿Es una china poblana? Ya no lo escuché. Sí, Brenda, vamos a trabajar lo que es una china poblana o una mexicanita. Vamos a revolver con la ayuda de un tenedor para poder desbaratar muy bien todos los grumos de nuestra grenetina. Y si se fijan, se empieza a hacer rápido, este, como espesita. Y la vamos a dejar ahí por un rato, en lo que reposa, para ahorita llevarla a derretir. Mientras que nuestra grenetina se hidrata, lo que voy a hacer es, vamos a engrasar el molde de silicón. Aunque es muy fácil de desmoldar, a mí me gusta ponerle un poquito de aceite y llevarlo a enfriar. Eso me ayuda a mí a que desmolde más fácil. En este caso, les comento nuevamente, mis manos están muy limpias. Con mi dedo yo voy a ir embarrando muy bien todo el aceite, llevándolo en los rinconcitos de las rosas. Para que no quede ningún huequito sin aceite. Y el exceso que tiene, nuevamente se lo voy a quitar con una servilleta de papel. Voy a llevarlo a enfriar y ahorita vengo con ustedes. Lulu Uribe te pregunta que si es puro aceite o que si lleva agua. Es puro aceite, Lulu. Es puro aceite, Lulu. Y lo que se hace es puro aceite, Lulu. se va enfriando el molde, la sigo leyendo yo por aquí, no se si tengan alguna duda hasta este momento, si les estoy explicando bien, así es Irma, este molde de silicón está disponible en el baúl de Jave. Les comentaba yo al principio que va a ser un traje de china poblana, a veces nosotros confundimos lo que es el traje de Adelita, el traje de Adelita si lo utilizan lo que son las charras para las suertes de escaramuza cuando hay una competencia, pero se diferencia de lo que es nuestra china poblana, aquí tengo yo mi torso, porque el traje de Adelita lleva un cuello alto y el de china poblana no, los dos llevan un traje muy vistoso que va conformado por una blusa con bordados y una falda amplia que va decorada, muchas gracias Lulu. Para poder terminar nuestra gelatina nosotros vamos a utilizar un torso, en este caso yo lo imprimo en papel opalina, este torso también me gusta a mí ponerle una capa de lo que es plástico contact, ese que se utiliza para forrar los libros, para que cuando esté en contacto con mi gelatina, pues no se humedezca, porque como yo lo imprimo con tinta que no es comestible, pues no está así como que bonito que vayamos nosotros a ocasionar que alguien se intoxique con nuestro trabajo verdad, entonces esa capita aparte de que protege el torso, pues a mí me va a ayudar a mí a que no tenga la tinta contacto con mi gelatina, y para poderlo clavar en esta ocasión yo no lo imprimí doble, lo imprimí solo por un lado, le pongo un palito de brocheta, estos que vienen así largas y lo corto con unas tijeras, tijeras que utilizo únicamente para lo que es mi trabajo María Irasema, los torsos los podemos conseguir también en el baúl de Jave, con ellos podemos encontrar, de hecho hace poquito nos mostraron un vídeo donde ellos también llevan a tener algunos en acrílico que están padrísimos muchas gracias les vega déjenme ir a traer el molde con los cubitos para continuar y que vayamos poniendo a la otra capa voy a bajar la cámara y ahorita seguimos leyendo aquí, si nos fijamos, si yo meto mi dedo, la gelatina se me queda pegada ya en el dedo no está líquida totalmente, es lo que yo les decía al principio, que aquella primera vez que yo hice una falda en capas, fue un desastre al momento de desmoldar, porque como dejé que se cuajara toda la primera capa, cuando yo desmoldé, todas las capas se separaron entonces mi falda se desbarató te preguntan que si sabes cuánto mide el torso que imprimiste para tu gelatina no tengo ahorita la medida exacta del torso, pero lo mido y se los dejo en los comentarios lo que si también les puedo decir es que en el vídeo de la maestra Mayra Patricia Vicencio cuando nos explicó como hacer las jelly dollies, ella nos dio un tip excelente para cuando hagamos unas falditas, el torso no nos quede desproporcionado, nos explicaba cómo dividir el cuerpo en ocho partes y eso nos va a ayudar a que nuestro torso se vea en proporción a la falda que tenemos Te preguntan también sobre cómo hiciste la gelatina transparente La gelatina transparente la hice siguiendo la receta de la maestra Mayra Patricia les comentaba yo que está en su canal de youtube, podemos prepararla con lo que es únicamente lleva agua, azúcar refinada de preferencia para que no nos le aporte ese color amarillito La azúcar refinada como es muy blanca pues nos va a hacer que nuestra gelatina siga transparente y también es importante que le pongamos grenetina de cerdo y ahí podemos agregar nosotros una esencia del sabor de nuestra preferencia en este caso yo utilice esencia sabor piña las esencias también las podemos encontrar en el baúl de Jave con la señora Vianney Palacios Bueno aquí yo ya puse lo que es otra capita de cuadritos de mosaico y voy a agregar otro poquito de lo que es la gelatina Erika Alfaro te pregunta por qué se llama mosaico invertido Se llama mosaico invertido, bueno me imagino yo, no lo sé a ciencia cierta si es acto pero es porque el mosaico que nosotros conocemos tradicionalmente hacemos los cubitos de agua y se cubren con una capa de gelatina de leche y en esta ocasión estamos haciendo los cubitos de leche y vamos a cubrirlos con una capa de agua por eso sería un mosaico invertido Aquí vamos a cuidar de no pasarnos de lo que es la primera línea voy a levantar el molde para que veamos tiene aquí una linecita esa que está ahí y voy a llevar otra vez al refrigerador a cuajar para que podamos poner lo que es nuestra línea de gelatina blanca Mientras que se me cuaja vamos a derretir lo que es la grenetina si nos fijamos aquí ya está la esponja esa que tanto mencionamos cada vez que hablamos de hidratar grenetina está hecha una goma la voy a llevar yo a mi microondas y solamente la voy a llevar por 10 segundos tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros derritamos grenetina de que esta no vaya a hervir porque si nosotros quemamos nuestra grenetina o la dejamos hervir los blooms se van a echar a perder y nuestra grenetina ya no va a cuajar o no va a cuajar con la firmeza que nosotros esperamos depende también los segundos que le demos de la potencia de nuestro microondas hay que irla calando cuando yo voy a derretir la grenetina para un litro de gelatina que serían de 4 a 5 cucharadas o que serían de 30 a 40 gramos yo voy a irle dando o a mi me gusta irle dando lapsos de 10 segundos la pongo 10 segundos la muevo otros 10 segundos y así me voy para evitar que se me queme te preguntan por la gelatina de cerdo ¿cuál es? porque alguno les cuesta trabajo conseguirla la grenetina de cerdo si se pone luego difícil de que la consigamos en lo personal yo ubico una marca más desconozco si la manejen en el baúl de jave o cual es la marca que ellos manejan hay una marca que se llama gelita es así amarilla y es la que yo ubico que es 100% gelatina de cerdo hay por ahí otra marca que maneja una grenetina que es de pescado y todavía queda mucho más transparente sin embargo hay algunas que son combinadas y pues depende del lugar donde ustedes estén es la marca que pueden conseguir nada más pregunten que sea 100% de cerdo y no sé perdón si la señora Vianney maneja alguna ahorita yo creo que nos comenta aquí en los comentarios cual maneja ella te preguntan que si sabes cuanta fue la cantidad de gelatina verde que utilizaste si para la gelatina verde yo puse ahorita en el molde fue medio litro pero en realidad al hacer el proyecto se lleva nada más un cuarto de litro los cubitos y de gelatina roja si se lleva lo que serían tres cuartos de litro aquí ya pasaron los 10 segundos y mi grenetina se empieza a derretir aunque todavía se ve como muy muy pegajosa la voy a llevar nada más 5 segundos más te pregunta ella de García Castillo lo transparente de que sabor es y si es de agua si es de agua y en este caso la mía es de sabor piña para combinarla con el coco la crema de coco ¿cuántos mililitros utilizaste? ¿viene en lata? utilicé una lata esta lata es de 480 gramos y vienen siendo me voy a ver bien el dato para no mentir son dos tazas lo puse en una taza medidora la medí son las dos tazas completas pero también lo venden en tetrapak de litros si tú lo quieres conseguir así dice Norma que si les puedes mostrar por favor la la grenetina de cerdo para que vean como viene el empate si claro voy a llevar a derretir esta gelatina roja para que hagamos unas rosas les comentaba hace rato que yo utilicé la misma gelatina de crema de coco y le di el color con colorante super rojo y dos gotitas de colorante naranja Erika Alfaro te pregunta si te gusta utilizar la marca Gany de gelatina utilizo lo que es la gelatina Salles porque a mi me gusta más el sabor que tiene tiene más firmeza tiene un sabor más rico para mi gusto pero si utilicé anteriormente esa gelatina que tú mencionas aunque esta para mi gusto vino a sustituir aquella para mi Rosy Hernández te saluda desde Nueva Jersey saludos hasta Nueva Jersey aquí para derretir lo que fue nuestra gelatina roja yo puse los 30 segundos porque pues la cantidad era mayor a lo que teníamos de de la grenetina esta gelatina está calientita está tibia si la tocamos y para hacer mis rosas y que me queden mejor yo le voy a agregar lo que es la mitad de mi grenetina que acabo de derretir que vendrían siendo más o menos una cucharada el resto no lo voy a desechar porque lo voy a utilizar como pegamento al final si me llegara a sobrar esa grenetina yo la guardo bien tapadita en mi refrigerador y me aguanta una semana perfecto ahí en el refrigerador Rosa Campos dice que que padre comandín que es típico del estado de Hidalgo te pregunta dónde lo compraste muchísimas gracias Rosa yo soy de la ciudad de Guadalajara y lo conseguí acá en mi localidad Rosa Hernández dice que allá no encuentra la marca Salles pero creo que el baúl de Jave hace envíos el baúl de Jave te puede hacer envíos hacen envíos a casi todo el mundo comunícate con la señora Vianey Palacios y ella te puede decir cómo te hace llegar el material tanto esencias como gelatinas moldes voy por nuestro molde de rosas y a checar si ya está nuestra capa para ponerle la gelatina blanca nuestra gelatina grande todavía le hace falta mientras vamos a ir llenando lo que son nuestras rositas aquí con ayuda de la cuchara voy a ir llenando el molde sería bueno comentarles que a pesar de que en la imagen se ve naranja es color rojo ah no sé si se alcanza a ver allá color naranja mira ahorita qué bueno que nos comentas aquí es color rojo y de hecho otra cosa que yo he notado es que cuando nuestra gelatina cuaja el color rojo se ve todavía más intenso yo la puedo llegar a ver este un poquito rosa o un rojo pálido pero una vez que cuaje llega a tomar un color más bonito aquí se me salió pero con la misma cuchara le puedo ir quitando disculpenme si tengo un pulso de maraquero pero luego me llega otra vez el nervio hay quienes para llenar moldes así pequeñitos se apoyan también de lo que es una jeringa también nos puede servir cuestión de ir practicando y ver con qué nos vamos acomodando cada una te pregunta Norma dices que guardas tu grenetina en una semana y queda la misma consistencia en la gelatina si 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 este yo he llegado a guardar que me sobra grenetina la utilizo y me ha dado la misma consistencia pero si es importante pues guardarla muy bien para que no absorba ningún olor de nuestro refrigerador y también tener el cuidado de tener nuestro refrigerador bien limpio o los alimentos que guardamos ahí muy bien tapados voy a llevar estos al refrigerador y a traerla grande si nos fijamos aquí nuestra gelatina transparente pues casi no se alcanza a percibir ahí en la toma pero ya está semi cuajada con apoyo de otra cuchara yo voy a ir poniendo les decía hace rato que podemos ir usando un cucharón más cuando es por capas para podernos apoyar y que no le caiga directo porque si yo dejo caer de golpe lo que puedo hacer es romper la capa que yo ya tengo aquí porque no está totalmente cuajada entonces lo que yo voy a hacer es traer ahorita otro una palita para apoyarme y que que caiga de golpe lo que voy a ir poniendo si no nos hallamos a veces a trabajar a dos manos pues yo a veces lo hago con mucho cuidado con una sola cuchara pero si voy teniendo muchísimo cuidado y poniendo poco a poquito algo que tiene la gelatina es que debemos de tener muchísima paciencia si yo me desespero y quiero poner todo de jalón o todo de golpe pues no me va a quedar mi proyecto como yo quiero a veces también checamos nuestra capa les decía yo acuérdense que tengo mis manos limpias que esté pegajosito que se me venga en el dedo se fijan ahí se alcanza a ver que se me pegó en mi dedo pero no está líquida ahí se queda las orillas cuajan mucho más rápido el centro puede que todavía no esté bien cuajado entonces yo puedo ir empezando a poner mi gelatina y si yo no tengo el cuidado y la empiezo a poner desde el centro muy de golpe pues se me va a romper y se va a pasar y no es lo otra aquí como les comentaba la barra está como a desnivel y de este lado ya se me llenó y del otro lado todavía le falta lo que yo hago es ir moviendo mi molde aquí en la base para ir acomodando y viendo que llegue bien al nivel parejita de todo no importa que aquí todavía se vean los cubitos porque al momento de desmoldar eso no se va a ver ahí se va a ver muy bien el holancito ahorita que les voy a mostrar cómo queda vamos a llevar nuevamente al refrigerador vamos a esperar a que se cuaje para volver a hacer el mismo procedimiento con la transparente y ahorita le pondríamos lo que son los cubitos en color rojo para que el siguiente holán vengo como no nos iba a dar tiempo de tener nuestra gelatina y por capas y hacerlas todas yo ya tengo aquí una gelatina terminada el procedimiento que fui siguiendo fue el mismo hasta terminar mis capas yo termine en blanco déjenme poner aquí en esta base más alta para que se alcance a ver mejor no sé si ahí se alcanza a ver si se fijan muchísimas gracias Gladys aquí yo ya tengo los cubitos rojos y les decía para mí están representando lo que es el confeti o el papel picado de nuestras fiestas patrias esta falda pues sería por capas estamos utilizando dos técnicas lo que es el mosaico invertido y las capas para darle un poquito más de vista a nuestra gelatina que les parece si le ponemos un poquito de matizador para que nos levante ese trabajo y no se vea pues tan apagado el color blanco yo voy a utilizar un matizador en color perla para lo que es el el olam blanco estos matizadores también los podemos encontrar con la señora vianey palacios ahí en el balón de jave tienen una gama super amplia de colores tanto de matizadores como lo que son este diamantinas para realizar nuestro trabajo y todo es comestible para poder aplicar lo que es el matizador yo voy a utilizar una brocha esta brocha es de esas brochas para maquillaje pero pues lo utilizo únicamente para lo que es mi gelatina muchas gracias paola esta brochita la conseguí discúlpenme que anda una mosca ahí aquí ahorita donde vivimos hay moscas y moscas por más que quisimos evitarlas pues ahí anda de metiche te preguntan clarice harcía cuánto ocupaste de color rojo de color rojo no recuerdo exactamente si fueron como seis gotitas lo que yo le puse porque me ayudó el color naranja que le puse al principio para no poner tanto lo que yo te recomiendo Gladys es que vayas poniendo de menos a más que comiences tú a poner esas dos gotitas de color naranja le pongas unas tres cuatro de rojo veas tú el tono que tiene y de ahí le vayas aumentando hasta tener el tono que a ti te gusta te pregunto ahora Loreto que si tienes canal de youtube no no tengo canal de youtube para poder aplicar el matizador vamos a secar nuestra gelatina para quitarle el exceso de humedad y también el exceso de aceite porque pues a nosotros nos ayuda a desmoldar pero pues tampoco es como agradable al paladar que quede así aceitosita aunque no aporta sabor pues si se siente y además de que si nosotros lo dejamos no nos ayuda a que el matizador fije pregunta Nancy que si puede repetir la cantidad de tazas de cada color por favor si claro Nancy para lo que fue los cubitos verde fue un cuarto de litro lo que yo utilicé para lo que fue la gelatina de cubitos rojos se llevó tres cuartos de litro en lo que fue el primero lan igual fue un cuarto de taza del perdón un cuarto de litro de gelatina transparente en este siguiente se llevó medio litro y entre los dos holanes blancos fueron tres cuartos del litro en total nuestro molde mide tres tres litros espero haber sacado bien las cuentas y no se los dejo escrito ahí en los comentarios en un ratito más bueno vamos a tomar nuestro matizador con la brochita y yo me apoyo aquí mismo en la tapita déjenme con una cucharita sacar poquito te preguntan si hay alguna diferencia entre matizador y diamantina si el matizador viene más en polvito más asemejado a mi gusto como lo que sería un azúcar glas o la maicena una harina muy finita y lo que es la diamantina es también un azúcar más finita pero se sienten los granitos la gelatina de leche de coco la hice utilizando una lata de crema de coco una leche evaporada y media taza de leche entera la receta va a quedar igual en un recetario que nos va a ayudar a compartir la maestra Mayra Patricia de todos los proyectos que se han estado realizando de este maratón gelatina scar y vivimix de Vicente está quedando precioso muchísimas gracias aquí vamos a tener cuidado porque la brocha que yo tengo para este primero lan es un poquito más pues más grande no no tengo una brocha más chiquita ahorita las que tengo son de bellitos mucho más firmes y eso puede maltratar nuestra gelatina para el matizador se hay que utilizar brochas de cabellitos más suaves entonces la vamos a ir poniendo con muchísimo cuidado aquí para no mancharlo transparente aunque si nos pasamos con ayuda de una servilleta o de un cotonete o isopo se lo podemos quitar yo en esta ocasión lo estoy poniendo solo porque únicamente quiero que ese holancito quede como nacarado color perla no sé si se alcanza a distinguir ahí en la cámara Irene te dice que está quedando muy linda gracias por compartir muchísimas gracias Irene son cuatro tazas de gelatina blanca en total si fueron cuatro tazas muchas gracias muchas gracias Te saludan desde Jalapa, Mireia Flores Saludos hasta Jalapa, Mireia Ya estoy lista para tu clase de mañana ¿En qué precio darías esta gelatina? Te pregunta Brenda Alfonso Los precios si es algo que nosotros tenemos que calcular Pues dependiendo del lugar donde vivimos Y dependiendo de los ingredientes que estemos utilizando Al principio yo les decía que podemos variar nuestra receta de coco Porque también podemos utilizar lo que son los sobres Al principio yo cuando comencé a trabajar Utilizaba los sobres porque era para practicar Entonces pues fui perdiéndole el miedo Ir haciendo mi gelatina desde cero Pero ahí pues cambia según lo que tú vayas invirtiendo O el costo en el que consigas tu material Se recomienda que tú multipliques por tres Los gastos totales de tu gelatina Es lo que yo hago y al final de eso yo le sumo Lo que son el domo o en qué voy a presentar yo mi gelatina Yo saco mi costo de los ingredientes que utilicé Lo multiplico por tres Le sumo el domo, le sumo el torso O alguna otra cosa que le voy a agregar para decorar ¿Qué más? Depende también del grado de dificultad de nuestra gelatina Pues se cobra diferente Del tiempo que yo le invertí para poder hacer esa gelatina Porque no va a ser igual que yo haya hecho esta gelatina en este molde De un solo color toda O que yo la pinte a mano Eso va también pues a variar los costos Otra cosa que yo hago para calcular los costos es Tomar en cuenta Por ahí una vez escuché en un canal ese consejo Y me ha ayudado bastante El costo más alto en el que yo encuentre Mi leche evaporada por ejemplo A lo mejor yo la consigo a mayoreo a 16 pesos Pero aquí en la tiendita de la esquina me la dan a 18 Bueno, me recomendaban ahí en ese canal Que yo la sacara a los 18 pesos mi costo Porque a lo mejor en algún momento me suben los insumos Y yo tengo que ir a comprarlos de último momento O se me terminó algo y lo tengo que ir a conseguir Entonces mi cliente no va a tomar eso en cuenta Nancy de la Garza te pregunta ¿Cuántas tazas de transparente debes de preparar en total? En total yo preparé litro y medio de gelatina transparente Y litro y medio de gelatina blanca Jasmine dice que es su primer día en el grupo Y que está fascinada con tu clase o tutorial Muchísimas gracias Jasmine Vas a ver que aquí en el grupo Son muchísimas las ideas que las compañeras comparten Y vas a estar maravillada día tras día Mi mía Hernández pregunta ¿Cuánto usaste en total de grenetina? De grenetina utilicé Pues para cada litro yo utilizo 5 cucharadas Entonces en total fueron 15 cucharadas las que utilicé Te preguntarás Celi Gutiérrez que si sale más barata hacerla desde cero Depende de los ingredientes que tú utilices Porque pues si utilizas un sobrecito de gelatina Que te cuesta de 10 a 12 pesos Pero no le agregas leche evaporada No le agregas otra cosa Pues te va a salir muy económica Para preparar la gelatina cristalina María Seguí la receta de la maestra María Patricia Vicencio La puedes encontrar en su canal de YouTube Ella está en YouTube como Jelly Martips Ya casi terminamos chicas Paola Bertis te pregunta Dice perdón ¿Qué le estás poniendo en lo blanco? Le estoy poniendo un matizador color perla Por ejemplo aquí no le seque bien Y el matizador no se adhiere bien a la gelatina Y pues otro detalle bien importante Por estar yo nerviosa Se me olvidó ponerme mis lentes Y no veo Yo decía pues ¿Qué pasa aquí? Ahora sí ya me puse mis ojos Y a Mali te comenta Que ella tiene muchas ganas de comenzar en esto Que donde vive es muy difícil conseguir los insumos Pero que espera algún día lograr Anímate Yamali Vas a ver que no te vas a arrepentir Esto es un arte maravilloso Que a todas nos da miedo comenzar O a mí en lo personal me daba muchísimo miedo Ofrecer las gelatinas Y te voy a contar cómo comencé yo O cómo fue mi primer pedido En la escuela de mis hijos hubo un evento Y estaban buscando un postre para los niños Entonces yo ya había hecho las gelapaletas para mis hijos Para las fiestas de mis sobrinas y de ellos Y pues estaban buscando Y no, no encontraban quién se los llevara Y mi hijo me dijo Mamá y si llevas gelapaletas Él fue el que me animó Porque siempre le digo yo Que hay que animarnos a hacer las cosas Y él me regresó mis palabras Entonces pues me animé, las ofrecí Y de ahí empezaron los pedidos Porque la mamá que estaba como representante del grupo Fue la primera que me hizo un pedido Entonces me dice ¿Me puedes preparar para? Yo creo que fue un martes Que yo les llevé las gelatinas a la escuela Y para el sábado me pidieron 50 Este, y, híjole Yo dije, ¿qué voy a hacer para entregar 50 gelatinas? Se me hacía como imposible entregarlas Pero pues las, las entregué y aquí andamos Preguntan que cómo está, este, tu red social, tu Facebook Para poder seguir En Facebook nos encuentran como Jelly Sweet Es este logotipo que está aquí Una gelatina morada Y unas letras moradas con Con morado más claro Ay, muchas gracias Adriana Bueno, pues entonces aquí ya Ya le dimos un poquito más de vista A ese color blanco Le pudiéramos poner también A lo que son los, las orillitas Un, se me ocurre a mí Aquí un matizador dorado Para irle marcando los solanes Voy a traer las rosas Voy a ver si ya están cuajadas ¿Se acuerdan que pusimos unas? Déjenme checarlas Y limpiar aquí un poquito Todo lo que tengo Yadmin te pregunta si tienes algún canal o lugar Para poder conseguir Tengo únicamente mi página de Facebook Yadmin Y en Instagram Como es muy poquita la cantidad De gelatina Pues ya casi están Prácticamente ya están cuajadas Para desmoldar lo que son estas rosas Lo que se recomienda Y lo que yo hago es estirar el molde Es muy flexible al ser de silicón Entonces al estirarlo Me permite a mí ir soltando las rosas Aquí van saliendo Y quedan súper formaditas Les decía yo al principio que me encanta Soy enamorada de estos moldes Porque todos los detallitos que traen Quedan perfectos ahí Mis manos están manchadas de matizador Pero siguen pues están limpias He trabajado únicamente con lo que es la gelatina No he tocado otra cosa Para poder terminar lo que es nuestra gelatina Voy a colocar lo que es el torso Y voy a poner unas rosas Lo que yo hago es buscar Que parte de mi gelatina Es la que me parece que se ve mejor Para dejarla hacia el frente En este caso creo que Esta es la que se ve mejor de todas Y para poner el torso Únicamente lo clavo Antes de ponérselo Les voy a enseñar Cómo entrego yo mi gelatina Esta gelatina Ya sea que yo la ponga en un domo Y entregue el torso en una bolsita Y se la pego aquí Con cinta al domo Otra cosa que llego a hacer Porque a veces las gelatinas Pues las dejan un ratito En lo que son las mesas de postre Pongo el domo Pero al domo antes Le hago un agujerito aquí chiquito Para poder pasar por ahí mi torso Ese agujerito se lo hago Con esta herramienta Que no sé la verdad Como se llama La caliento un poquito en la estufa Déjenme A ver si ahí se ve La caliento un poquito De hecho esta está ya manchada Hago el agujerito ahí en mi domo Y así yo ya puedo poner Lo que es mi torso Tapo mi gelatina Y mi cliente pues la puede poner Ahí en su mesa tapadita O si este No la va a partir pues rápido O les digo Se lo entrego Este en una bolsita Que va pegado aquí Por afuera De lo que es el domo Pregunta ¿De dónde compraste tu charola? La caladada ¿Qué es esta? Mi charola esta La conseguí aquí en el centro De mi ciudad Pero probablemente Las encontremos también Ahí en el baúl de Jave Y si no Ellos tienen unas blondas De polipapel Muy padrísimas Para nuestra gelatina Que también le dan Muchísima vista Te preguntan Que si no es un picayelo No Creo que se llama punzón Este lo Creo que si se llama así He visto Más que lo utilizan Como para Cuando trabajan Lo que son las galletas Con Ahí se me fue el nombre Ahorita Las galletas decoradas Ahorita se me fue el nombre De la Del royal glass Para ir rompiendo Las burbujas Entonces voy a poner Mi torso aquí Me quedo un poquito Churquito De preferencia Pues hay que centrarlo Bien bien Antes de De ponerlo Para no romper Nuestra gelatina Al estarla picando Y ahí ya va quedando Nuestra mexicanita En capas ¿Qué les parece? ¿De dónde eres? Soy de la ciudad De Guadalajara Para lo que es la parte de aquí De la cintura Pues nuestras chinas poblanas O las abelitas también Llevan un cinturón Y se lo vamos a formar Con unas rosas Yo tengo por aquí Unas que ya había preparado Antes Tengo rojas Y tengo blancas Porque las verdes Siento que se le van a perder En la capa En la primera capa Entonces Le voy a acomodar Por ahí algunas Voy a voltearlo un poquito Pues para acomodárselas Muchas gracias Al principio Que derretimos La grenetina Se puede utilizar Como pegamento Para pegar Estas rositas Pero también Si nosotros Secamos nuestra gelatina No necesita Ese pegamento Ya no se van a resbalar Las flores Que tal Que les va apareciendo Ahí Si nosotros Pusiéramos El torso Por los dos lados Pues podemos ir poniendo Lo que son las rosas A todo alrededor Y mi gelatina Tendría vista Por los dos lados Muchas gracias Por compartir Tus conocimientos No Al contrario Gracias a ustedes Por estar aquí Conmigo Ahí quedaría Ahí quedaría La mexicanita Y en la foto Que Les compartí Yo puse Yo puse lo que es Este curly Así lo conozco yo Como es de plástico Lo lavé Ya está seco Sin problema Se le puede poner A nuestra gelatina Se recomienda Se recomienda Que no pongamos Cosas que no son Comestibles Pero Pues está bien lavado Está desinfectado Y nada mal Pues comentarle A nuestro cliente Que son cosas No comestibles Y si él está De acuerdo Pues se las podemos Poner nosotros Como decoración Para realzar Nuestra gelatina Y darle un poquito Más de vista Así quedaría La mexicanita En capas Yo espero Que les haya gustado Agradezco muchísimo Que hayan estado Aquí conmigo Que me hayan Acompañado Esta tarde De verdad Que estuve Muy nerviosa Antes de que Empezara el en vivo Durante la clase También Pero Pues poco a poquito Con sus comentarios Me ayudaron A irme relajando Te pregúntate Más o menos Cuanto Guadalupe Más o menos Cuanto mide De alto la falda Sin el torso Para calcular El tamaño Del torso La falda Déjame Que me ayuden A traer una regla Y ahorita Vemos más o menos Cuanto mide Medirá Más o menos 13 centímetros Pero Mido el molde Y les dejo La medida exacta Ahí en los comentarios Muchas gracias Adriana Martínez Gracias Guadalupe Guadalupe Velázquez Gracias Irene Norma Norma Amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Agradezco Haber estado Haber estado conmigo El día de hoy Y el día de mañana No se pierdan Las 5 clases En el grupo De Yelimar Fiel Si aún no están Integrados Al grupo Únanse Y el día de mañana Vamos a comenzar A las 10 de la mañana Con la compañera Marlene Parga Ella nos va a mostrar Un proyecto De sombrero Charro Después a las 11 y media La compañera Mireia Flores Una muñeca De trapo Que también está genial La compañera Irma Herrera A las 15 horas Después de un break Que se va a hacer Para que podamos Ir a preparar Nuestros alimentos Comer con nuestra familia Nos trae un proyecto De lote Súper realista Y después de ella A las 4 y media La compañera Lisbeth García Con una mexicanita Floral Y para cerrar La compañera Cathy Ronford Con una botella De tequila Muchísimas gracias Yasmín Medina ¿Cuál es tu página? Mi página es Jelly Sweet Nos vemos Muchísimas gracias